Hoy, en esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis de CVP, o el análisis de costos, volumen y ganancias, revisando las preguntas y luego practicando habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta. Ventas esperadas sobre el nivel de ventas en el punto de equilibrio A, ventas inesperadas, B, margen de beneficio, C, margen de contribución, D, ingreso neto o E, margen de seguridad. Leamos eso de nuevo y pasemos por el proceso de eliminación, ventas esperadas por encima del nivel de ventas en el punto de equilibrio A, ventas inesperadas. Así que pensaríamos que no todos serían inesperados. No pensaríamos que si hay ventas por encima del punto de equilibrio, esperaríamos que eso sucediera. Esperemos que allí se esperen, pero están por encima del punto de equilibrio. Ese es el punto en el que al menos estamos obteniendo ganancias. El punto de equilibrio, lo que significa que no tenemos ganancias ni perdemos nada por encima de eso. Así que creo que se esperarían con esperanza, y luego B, el margen de beneficio. Ese término puede sonar realmente razonable, porque si está por encima del punto de equilibrio, se podría pensar que esa sería la ganancia, así que lo guardaré por ahora. Y C dice margen de contribución. Así que, de nuevo, ese es otro término que debería ser familiar en CVP. Así que vamos a decir costo, volumen, ganancia, margen de contribución. Me quedaré con eso. D dice ingresos netos. Ahora la utilidad neta va a ser el número final. Estamos hablando de ventas o ingresos, el número de la línea superior, el número de la línea inferior de ingresos netos. Así que no cree que vaya a ser D, y luego E dice el margen de seguridad. Y ese es otro término que me suena familiar. Así que lo dejaremos por ahora. Nos quedaremos con B, C y E, y veremos qué más tenemos. Volveremos a repasar esto, las ventas esperadas por encima del nivel de ventas en el punto de equilibrio B, el margen de beneficio C, el margen de contribución E, el margen de seguridad. Así que estas son las ventas, porque podemos calcular las ventas en el punto de equilibrio. En otras palabras, las ventas que necesitamos no deben tener una ganancia o una pérdida, y luego estamos hablando de cualquier venta por encima de eso. Y normalmente llamamos a eso el margen de seguridad. Por lo tanto, las ventas por encima de ese punto de equilibrio, normalmente lo llamamos el margen de seguridad. Por lo tanto, la respuesta final, las ventas esperadas sobre el nivel de ventas en el punto de equilibrio E, margen de seguridad. Siguiente pregunta. Así que ahora tenemos el margen de contribución unitaria, un precio de venta por unidad menos el costo de los bienes vendidos por unidad. Así que lo guardaré por ahora, porque probablemente suene un poco familiar, así que lo dejaremos por ahora. B dice el precio de venta por unidad, menos el costo fijo unitario por unidad, menos el costo fijo unitario por unidad. Entonces, el precio de venta menos el costo fijo, y eso es un poco al revés, porque generalmente el costo fijo por unidad es una especie de promedio, porque el costo fijo se mantiene igual sin importar cuántas unidades tengamos. Por lo general, pensamos en las ventas, que cambian con el nivel de producción, y en los costos variables, que no son realmente un costo fijo. Así que no parece que B, C diga precio de venta por unidad, menos costo variable por unidad. Esos son los dos que podemos comparar. Por lo general, debido a que actúan de la misma manera, las ventas actúan y cambian de manera similar al costo variable. Así que me voy a quedar con esa. No quise tacharlo. Voy a quedarme con esa por ahora. D dice el precio de venta por unidad menos los costos totales unitarios por unidad, es decir, el precio de venta en comparación con el costo total. A lo mejor me quedo con eso, y E dice que no es una cosa que no suene razonable. Así que tendremos una C y una D. Repasemos esto de nuevo. El margen de contribución unitario es un precio de venta por unidad menos el costo de los bienes vendidos por unidad C, el precio de venta por unidad menos el costo variable total por unidad D, el precio de venta por unidad menos el costo total unitario por unidad OK. Entonces, de estos tres, un suena razonable, probablemente el más familiar, porque es un término de contabilidad financiera, y la nota de costo de los bienes vendidos no es lo que normalmente usamos en el costo de la ganancia por volumen. Ese va a ser un término de contabilidad financiera. Eso sería básicamente una ganancia bruta por unidad que es lo que estamos considerando aquí. Pero esto es CVP. Estamos dividiendo las cosas por comportamiento, fijo y variable, y luego C suena razonable porque el precio de venta por unidad, y los costos variables totales suenan razonables frente a D dice el precio de venta por unidad y el costo total, el costo total significa variable y ajuste. Costar. Realmente no podemos compararlos tan fácilmente, porque no actúan de la misma manera. Así que realmente el margen de contribución es C aquí. Esa es la comparación que solemos hacer. Es por eso que dividimos entre fijo y variable. Podemos comparar las ventas con los costos variables. Respuesta final. El margen de contribución unitario es C, precio de venta por unidad, menos el costo variable total por unidad. Siguiente pregunta. Margen o ratio de contribución. A es el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de deducir la unidad total, los costos variables unitarios totales. B es el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de deducir los costos fijos unitarios. C es el porcentaje de cada dólar de venta que queda después de pagar el alquiler. D no es útil. E no es el ingreso sobre las ventas. ¿Los ingresos netos están por encima de las ventas? Bien, vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, margen de contribución o ratio. Ahora, incluso si realmente no conocemos la relación del margen de contribución, o no sentimos que tenemos una comprensión, es una relación que es posible que no sepamos que contiene el margen de contribución. Serán las ventas menos los costos variables. Y luego tenemos una relación que tiene que ver con las ventas y los costos variables. Bien. Entonces, A dice es el porcentaje de cada dólar de ventas. Entonces, el dólar de ventas, esa es la parte que queda después de deducir los costos variables unitarios totales, por lo que al menos incluye cosas sobre ventas y costos variables. Así que eso parece razonable. Me quedaré con eso por ahora. B dice que es el porcentaje de cada dólar de ventas. Por lo tanto, el dólar de ventas que queda después de deducir los costos fijos unitarios. Ahora bien, eso no suele estar involucrado en el margen de contribución. No solemos ser margen. No solemos hablar de costes fijos. Estamos hablando de las cosas que varían con el nivel de producción. Así que no suele ser B. C dice que es el porcentaje de cada dólar de ventas. Ese es uno de los factores que queda después de pagar el alquiler. Ahora, las rentas de los costos fijos a menudo es muy específico, por lo que no parece que vaya a ser correcto por esas dos razones. Y le dice que no es útil, y suena como un término muy familiar, y el libro lo está promocionando, así que creo que no estarían de acuerdo con eso. Fulano dice, eh, no es el ingreso sobre la venta, es el ingreso neto sobre las ventas. Es decir, ingresos netos sobre ventas. Suena como si eso fuera una proporción, eso es un contrato, eso es un análisis de proporción. Así que dejémonos con eso por ahora. Notarás que vamos a leerlo de nuevo. El índice de margen de contribución, esa es el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de deducir los costos variables unitarios totales, o E, es el ingreso neto sobre las ventas. Ahora, lo siguiente que deberíamos considerar, solo desde el punto de vista de la habilidad para tomar exámenes, es que A, B y C son muy similares en el lenguaje. Así que solo hay una cosa que hay unas cuantas cosas diferentes, palabras que cambian las respuestas entre ellas, lo que a veces es una indicación de que una de esas podría ser la respuesta, porque suenan muy similares, solo están modificando una palabra. Tal vez sea una de esas, esas respuestas, por esa razón. Entonces, por esa razón, le daría más peso a que A, E, E. El ingreso neto sobre las ventas es como el número de la línea de fondo sobre las ventas y el tipo de cálculo de análisis vertical, pero nos estamos concentrando aquí en el margen de contribución, que generalmente no son los números de la línea de fondo y los ingresos netos. Va a ser el margen de contribución, que dijimos que era las ventas menos el costo variable. Por lo tanto, parece lo más apropiado aquí. Respuesta final. La relación de margen de contribución, A es el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de deducir los costos variables unitarios totales. Así que...